Le pregunto por ti a la soledad, silencio responde que no estás De mi mente tu imagen no se borra, mientras deliro contra mi voluntad Me ahogo en las aguas de tu olvido, como naufraga un barco de papel Que tu risa navega con el viento, como gozando con mi padecer Necesito que me digas, que yo soy todo en tu vida Aunque sepa que es mentira, pero siento que me alivia, pero siento que me alivia Necesito sobredosis, de tu mágico veneno Sé muy bien que me hace daño, pero me subí hasta el cielo, pero me subí hasta el cielo Me hace falta el elícir de tus besos, me hacen falta las migajas de tu amor Aunque sigas diciéndome mentiras, aunque me hayas destrozado el corazón Necesito sobredosis, de tu mágico veneno Sé muy bien que me hace daño, pero me subí hasta el cielo, pero me subí hasta el cielo Música He rezado tu nombre en cada noche Con esperanza, fe ciega y con perdón Pero aunque rezo, te tengo mil reproches Has matado mi noble corazón Me tienes en un mundo de tinieblas Y me lanzas al abismo con crueldad Me hieres con tus dardos de desprecio Y con puñales me quieres rematar Necesito que me digas Que yo soy todo en tu vida Aunque sepa que es mentira Pero siento que me alivia Pero siento que me alivia Necesito sobredosis De tu mágico veneno Sé muy bien que me hace daño Pero me sube hasta el cielo Pero me sube hasta el cielo Me hace falta el elícir de tus besos Me hacen falta las migajas de tu amor Aunque sigas diciéndome mentiras Aunque me hayas dañado el corazón Necesito sobredosis De tu mágico veneno Sé muy bien que me hace daño Pero me sube hasta el cielo Pero me sube hasta el cielo Necesito sobredosis De tu mágico veneno Sé muy bien que me hace daño Pero me sube hasta el cielo Pero me sube hasta el cielo Necesito sobredosis De tu veneno Sé muy bien que me hace daño Pero me sube hasta el cielo Pero me sube hasta el cielo Necesito sobredosis Sobre dos mil ¡Americans!